y me están pidiendo que por ahí grabes la clase. Perfecto, no me creo que la clase ya de entrada, ahí estoy grabando, sí. Buenísimo, que me haya hecho acordar porque no estábamos al tanto. La diferencia entonces entre pieza autónoma, que es la pieza comunicacional, que es parte de la producción integral que hace al transmedia, y después las estrategias de difusión, que son más que nada para movilizar a la audiencia. ¿Se entiende? Para que las piezas de difusión, lo que hagamos en redes sociales, lo que tenga que ver, por ejemplo, con intervención callejera afuera del ámbito virtual, ya en el ámbito de lo físico, de lo tangible, de lo material, ese tipo de cuestiones son estrategias de difusión, estrategias, por ejemplo, de generar expectativa, estrategias de generar algún tipo de ambigüedad para que llame la atención, para que la gente se vea convocada, estrategias de escándalo en las redes, bueno, toda esa cuestión tiene que ver con las piezas de difusión. ¿Sí? Son estrategias para que la gente se sienta convocada, para que convoquemos, para que llamemos, para que llame la atención, para que conozcan, para que compartan, para que se licen, para que intervengan, para que comenten, para los likes, esas son las piezas que tienen que ver con la estrategia de difusión. Luego, las piezas comunicacionales propiamente dichas son las que hacen la producción integral del transmedia. ¿Ya todos tienen en claro esa diferencia? Recuerden que tenemos 10 piezas autónomas que hacen al transmedia como mínimo, pueden ser más solamente, ¿saben más? ¿Cuánto mejor? El mínimo requisito son 10 piezas y 6 estrategias comunicacionales que tienen mucho que ver con el tema de redes sociales, por un lado, y con lo que puedan generar en términos físicos, digamos, por fuera, ¿no? En algún ámbito, qué sé yo. O de última, una interacción entre lo físico y lo virtual, qué sé yo. Interviniendo en algo del crear y después subiéndolo por redes, generando comentarios a raíz de eso. Hay que plantear, digamos, las estrategias comunicacionales se planifican. Ya vamos a tener una clase justamente que va a ser precisamente destinada a estrategias comunicacionales para movilizar audiencia, mover público, generar intervenciones de la fuera de lo que somos nosotros. Nosotros somos el, pongámonos, entre comillas, realizadores, los que están por fuera pero que van a intervenir, y que el transmedia tiene como el principal objetivo, que es que intervengan las audiencias, son los destinatarios, las audiencias, los públicos. Lo que tenemos que generar con las estrategias de comunicación es que se convoque, intervengan y participen las audiencias que no somos los realizadores. ¿Eso queda claro? ¿Para todos? Buenísimo. Pongo para compartir pantalla. En principio para... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!